¿Te han llegado a casa unos invitados que no esperabas? Pues en un momento prepara este snack que lo van a flipar. ¡Dentro receta! Muy buenas y bienvenidos a Comiéndome el Mundo. Yo soy Joan Fon y estoy aquí para cocinaros. Hoy os traigo una receta super express. Unas empanadillas que yo las haré con brie y mermelada. Pero recuerda, yo siempre te traigo la idea, pero tú lo puedes modificar al gusto. Este relleno es el que yo te propongo. Tú puedes poner cualquier cosa. Ingredientes muy poquitos. Tenemos un buen queso brie, mermelada que yo la he cogido de fresa. Tenemos unas masas parampanadas, unas sopleas. Un huevo y sésamo negro. Y con esto algo rico rico y lo importante, super express. Para esos invitados que se presentan sin avisar. Muy bien, ya veréis que esto va super rápido. Cogemos una oblea para ver más o menos el tamaño. Tenemos aquí el queso brie. Quitamos la punta porque esto sobra. Esto para mí. Y cortaremos en porciones para poner en medio. Vale, ya veis más o menos las porciones. Las más pequeñas pondremos dos. Y la parte central, la más larga, la partiremos por la mitad porque es más o menos el tamaño. Esta es genial. Ponemos en medio. Muy bien. Cogemos un poquito de esa mermelada de fresa. La ponemos por arriba un poquito más. Y esto al loro, porque ahora lo cubrimos y esto cuando vaya al horno y se empiece a derretir, ese brie con la mermelada, esto va a ser una gozada. Ponemos y con un tenedor, apretando, vamos uniendo las dos obleas. Y cuando lo tenemos así, reservamos ya en la bandeja del horno. Bueno, ya veis que esto es muy, 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 pero que muy fácil y muy rápido. Ya hemos hecho un par y yo sigo haciéndonos cuantas más. Muy bien, ya veis cómo va quedando esto. Una bandejita que hacemos en un momento. Nos queda coger un huevo y lo batimos. Bien, cuando tenemos el huevo batido, con un pincel, las pintaremos para que esto quede bien, bien, bien doradito en el horno. Por el centro, toda, toda, toda. Muy bien, todo bien pintado y aquí tenemos sésamo negro. Y espolvoreamos un poquito por encima, sin volvernos locos. Y si tú estás diciendo, a mí el sésamo no me gusta, pues échale otra cosa, orégano, albahaca, lo que quieras. Bueno, ahora sí que sí, ¿qué bandejita me he preparado nada en un momento? Esto se va para el horno, temperatura 200 grados y lo pondremos de 12 a 15 minutos. Pero como cada horno es un mundo, buscando ese doradito que nos dirá, sácame que ya estoy. Bueno, esto ya ha pitado y sabes lo que quiere decir, ¿no? Que ya me puedes empezar a dar ese like. ¿Por qué lo vas a flipar? ¡Oh, mamá! ¡Oh, sí! ¿Qué me dices? Pues ya lo veis, este es el resultado final. ¡Menuda gozada! Increíble, una presentación bonita, que ponemos en el centro de la mesa y lo gozamos. Ya me conocéis, no puedo opinar sin probar. Aún está caliente, que no me voy a quemar. ¡Oh, mía! ¿Veis el brie? Con la mermelada fundidito. Esto es una locura. Bueno, ya lo he visto que la amparadilla ha desaparecido. Está espectacular. Y bueno, si te ha gustado, que seguro que sí, dame un buen like, me lo pones en comentarios, que los leo y los respondo todos. Y si no lo has hecho ya, ¿a qué estás esperando? Ahí, ahí en el cuadradito donde pone suscribirse, te suscribes y campanita para estar atento de todos mis vídeos, que vendrán muchos más. ¡Comiendo del mundo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.